Yaló Marehem, bienvenidos al Shiur. Bienvenidos al Shiur. Hay una Mishkan Shiur que haya quedado de... Píjate si queda alguna de costadito. Bueno, Yaló Marehem, empezamos el Shiur de la semana, pero allá a Chemote empezamos un libro nuevo. ¿Sí? Escuché recién, hace unos minutos, algunas cosas de Rav Biedermann, escuché otras de otras cosas, ahora vamos a ir explicando una por una, que Yemot es Rajetevot, no de forma ordenada, pero Yemot significa Tajlit Maasey Yamaim Bares. ¿Sí? El Tajlit de Maasey Yamaim Bares, de la creación del cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué justo en Sefer Yemot no Sefer Bereshit? Nosotros en Sefer Yemot, Boreolam, Midgalé, Boreolam se descubre como Bore y Ashgajá Peratit. Que nosotros vemos como Boreolam conduce todo lo que es la bajada de Am Israel en Egipto y también la salida de Mitzrayim. Vemos los Nisim y Nisim y Nislaut de Boreolam sobre el mundo, por eso en Sefer Yemot se ve el Tajlit Maasey Yamaim Bares. ¿Sí? Hay un mamar que trae así. Nosotros vemos que cuando Boreolam habló como Yerra Penu, antes de que baje a Egipto a buscar al pueblo de Israel, entonces tuvieron una conversación ahí en el Cené, en la zarza ardiente. Entonces Boreolam le dijo que agarre el mate, amarlo más de velladeja, Bayomar mate, el hijo tiene el bastón, Bayomar ashligeu huarza, lo hizo que lo arroje sobre el piso, hizo caso, se convirtió en serpiente. Bayanos Moshe Mipanam, Moshe Rabenu se asustó. Entonces Boreolam a Moshe Rabenu, y otra vez se volvió a convertir en mate. Boreolam, el mate, es lo que la persona usa para apoyarse. El que tiene un bastón, se apoya en el bastón para caminar. El que hace escala una montaña, por ejemplo, hay gente sana, porque ayer lo que va a hacer una montaña, y acá agarra, agarran un bastón. Con el bastón tratan de subir, de escalar, y con eso se sostiene. La persona del mate normalmente es el sostén de la persona. ¿Qué pasa cuando la persona se sostiene sobre cosas que no son Boreolam? La persona dice esto, este trabajo que estoy haciendo, esta persona que estoy tratando de alcanzar, tal situación, tal momento. A veces la persona Boreolam suele apoyarse sobre cosas, cosas que son mundanas, cosas que son de este mundo. Boreolam le quiso demostrar a Moyarra Menú, le quiso decir así, cuando vos quieras apoyarte en algo que no sea Boreolam, Boreolam eso se te va a convertir en Nahash. Justamente eso va a ser para vos, para mirar un tropiezo. El querer apoyarte en estas cosas, si Boreolam se te puede convertir, Dauka, en un tropiezo. ¿Y qué pasa cuando hay cosas que te asustan? Hay cosas que son como un Nahash, un Nahash es algo peligroso, algo mamash que te puede hacer daño. Y vos ves ciertas cosas que te pueden, te asustan, y crees que te pueden dañar, y matas omej a la Kadoshu Arohu, vas a dar cuenta que así como un palo, está ahí, es inerte, no se mueve, así también este peligro no te puede generar ningún daño, siempre y cuando le matas omej a la Kadoshu Arohu. Pero, el punto principal es esto de que el Sefer Shemot es el Sefer donde nosotros vemos Ashgajah Peratit, donde vemos la mano del Boreolam de una forma que es exacta, que es precisa. Escuché ayer un Sipur, me mandaron un video, de un Bajur, un Bajur Yeshiva, que él contó lo que le pasó a él, personalmente. Un Bajur Yeshiva, hoy en día está casado, porque esto pasó hace varios años atrás, él contó que en una ocasión estaba después de Tefilah. Entonces un compañero, él siempre solía poner una Tzedakah, en la cupa de Tzedakah ponía algo, ponía a veces ponía algo, que se me ha llegado un Shekel, dos Shekel, ponía algo. Entonces una vez, terminó el Tefilah, cuando terminó el Tefilah, vino un amigo, le dijo, escuchame, hoy pusiste Tzedakah, le dijo, no, la verdad no puse, no, vine sin plata. Le dijo, Agarro sacó del bolsillo 10 agurot, 10 agurot, que vendría a ser acá en Argentina, 10 pesos. Dijo, no, poné, poné el Tzedakah, no te vayas sin poner el Tzedakah, puso el Tzedakah. Cuando terminó, puso en la cupa, y entonces, se hizo como una conversación, entre ellos, ¿sí? Si esto que está escrito, Tzedakah Tatzil Mimavet, también una Tzedakah, como 10 agurot, puede salvar de la muerte. ¿Sí? Entonces uno le dijo, mirá, esta monedita, ¿te puede salvar de la muerte, o hace falta que uno ponga una Tzedakah, algo más, más importante? 10 agurot, además, uno pone 10 pesos en la Tzedakah, la verdad, yo a veces, cuando la verdad, te voy a contar la verdad, a veces, poné en el bolsillo, y lo único que encuentro son 10 pesos, cuando pongo la Tzedakah, lo tapo, porque me da vergüenza, que nadie puede 10 pesos, 10 pesos no salvas a nada. ¿Sí? Pero bueno, es el número uno, tiene y lo pone. ¿Va a poder nada? Bueno, por lo menos esto es lo que hay, eso lo pongo. Entonces empezó, hace unas, tardó cinco minutos, estuvieron hablando entre ellos, y se juntaron un par de chicos más, para discutir, si 10 pesos también, sobre esto, además, se da Katzil Mimavet o no. En lo que ellos estaban conversando, ¿sí? Uno metro más adelante, Bar Minan explotó una bomba. Un Beta Knesset ahí, no sé de qué Juna era de Israel. ¿Sí? ¿Qué pasó? Había un, en realidad, no se apretó una bomba, cayó un bloque, un bloque de, de cemento, no fue una bomba, perdón. Cayó un bloque de cemento, en donde, esos tenían que estar ahí. ¿Sí? y al minuto cayó otro más. Parece que había una, a la vi, que trabajaba, la agarró el Michigaz, y dijo, ahora se lo va a regresar a la gente del Beta Knesset, agarró unos bloques así, de cemento, y tiró a la salida del Beta Knesset. que ellos, si no se atrasaban en esa conversación, por ahí los hubiese agarrado a ellos. El golpe. Dijo, Borea Olam, nos contestó ese diún que estamos discutiendo, si, acá está el Siribé, también al Eser Agurot, si sí o si no, nos demostró que sí. También sobre una moneda tan chiquita, sobre algo tan chico, obvio que cuando la persona, Mishtatel, y se esfuerza y sacrifica, pero ¿por qué cuento esto? Porque es, es el Iñán, el Iñán de la Iñán de la Shkajá Peratí. La persona tiene que elegir, ¿sí? Tiene que vivir con la Muná, el Kakao Yorujú, es el que dirige todas las cosas, todo lo que nos pasa, todo lo que nos deja pasar. En la Perayá, trae en un momento, se levantó un rey nuevo, que no conocía a Yosef Asadí, que es el principio de Perek Bet, de la Perayá, ¿sí? No, un poquito antes todavía. Pasuk Jet, ¿sí? Se levantó un rey nuevo, que no conocía a Yosef Asadí. ¿Por qué? Dicen, Yeshomrim, que era el mismo, que tenía que ser otras nuevas, Yeshomrim, de que era Melech Halash Mamash, que realmente no conocía a Yosef. ¿Ahora qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué te viene a contar acá? Dice así. Dice, mira, ¿qué significa? Veía con Melech Halash Amisham, ayer lo iba a dar de Yosef. ¿Vos viste lo que pasó con Yosef? ¿Cuál fue la historia de Yosef? Los hermanos, él venía contando sus sueños, y él soñaba que iba a ser rey, y que todos iban a ir a Yosef a Javot a él, y que todos iban a respetarlo, y que todos iban a ser así, y que todos iban a ser así. Entonces los hermanos cuando dijeron, ah, vos te crees que vas a ser grande, que vos estás por encima de todos nosotros, ¿sí? Agarraron los tirones al pozo, vendiremos a Yosef, ojalá, vamos a ver cuáles son sus sueños, a ver si se cumplen los sueños de él o no. Y justamente eso que lo tiraron al pozo, y después lo vendieron a los Ishmaelim, y después los Midadim, Soharim, Potifar, etc., después terminó la cárcel, después terminó la cárcel, los sueños del faraón, y le terminó siendo el Virrey de Egipto. ¿Quién causó que él sea el Virrey de Egipto? Eso que ellos quisieron hacer, especialmente para Hasbe Shalom, para acabarlo, justamente fue el puntapié del sueño de Yosef, que se puedan llegar a materializar. Entonces dice acá, veía como el Hadasham, y se me halló el Yadat Yosef, ¿sí? Se levantó un rey nuevo, que no conocía la historia de Yosef. ¿Por qué? Porque él te quiso hacer, Abanit Hakemalo, Penirbe, Beaya, Kitikrena, Mirjamá, Penirbe, ¿vos tenés miedo que se aumenten? Kenirbe, así será. ¿Sí? Después que dijeron, vamos a tirar, con la pena de Yor, con la pena de Yeloda, y ahora Tashnijú, todo chico que nazca, vamos a tirar al río. ¿Para qué? Para que vamos a matar a Yosef, y a Israel, vamos a matar al Salvador de Israel. Vamos a tratar de hacer justamente eso. ¿Y qué estaba pasando? ¿Sí? ¿Qué enseña la Torah? Que justamente eso que vos quisiste hacer, ¿qué causaste? No solamente que Dios, Yom, y Israel se salve, sino que lo tengas que criar en tu propia casa, y tu hija sea la que lo críe, y vos seas el que lo tengas que hacer dormir cuando no puedes dormir, porque el chico te llora de noche, entonces tenía que ir Faraón a cantarle canciones de cuna a Moshe Rabenu para que se duerma, porque si no Paro no dormía, y si él no pagaba Paro a la mamá para que le dé de tomar la leche, ¿sí? No tenía para tomar, entonces al fin y al cabo lo que vos quisiste hacer, justamente eso fue lo que lo salvó. Entonces, esto es, vaya con mele, jadash al-missar, y yo le voy a dar a Yosef, y se levantó un rey nuevo que no conocía la historia de Yosef, que cuando vos querés hacer a que algo no pase, justamente, volván te utiliza como objeto para que eso pase. Esto vaya con mele, jadash al-missar, y esta es la historia de Yosef Mokir Shabbat. ¿Cómo es Yosef Mokir Shabbat? Yosef Mokir Shabbat, que era un hombre de Yosef que había Mejabed Shabbat, que honraba el Shabbat, una vez fue a comprar pescado, y cuando fue a comprar pescado, le ofrecieron un pescado, que este seguramente es el único que le iba a comprar, iba a ser él, y él para Lejabed, para honrar al Shabbat, compró este pescado, y encontró a Andrew que tenía un diamante. ¿Está bien? Borreán le dio ese premio. Lejabed, ahora si la de Mara lo único que quiere es contarte la historia, que la persona que es Mejabed, que honra al Shabbat, recibe que Borreán le paga el Shabbat, y le da la riqueza, ¿para qué te cuentas desde Bereshit Baralokim? ¿Cómo empieza la historia? La empresa empieza a contar, o sea, que se llama desde el principio del Mase, de que había un hombre que era un vecino, y este hombre había visto que era un Ashir, y este Ashir había visto en los sueños, en los Cojabim, de que toda la riqueza de él iba a caer en manos de un Yehudí, que se llamaba Yosef Mokir Shabbat, y este hombre cuando se asustó tanto, de que este le podía sacar toda la fortuna, agarró, vendió todos sus bienes, y agarró, y todos sus bienes agarró con esa plata, lo compró en un diamante, y ese diamante lo ató a un panuelo, y ese panuelo lo ató a la cabeza, y agarró, y un día estaba lleno de camino por el puente, y cuando llegó a quemarme por el puente justo vino un viento, y el viento le tiró el panuelo que tenía el diamante, y el diamante cayó al río, y al río vino el pescado, y el pescado comió al diamante, y después vino el gozo que apagó el fuego, que quemó al palo, que compró al perro, que quemó al cabrito, que compró a mi padre, un solo cabrito, un solo cabrito, que tanta historia, si lo único que te quiere contar es que la persona que me jamás de esta llamada, recibe el premio, ¿para qué te cuentas de Berejit? Dice el Benish Hai sobre eso, y dice, no, justamente, te voy a enseñar acá otra enseñanza importante, que cuando una persona quiere cambiar el destino, de lo que decidió Borá Bola, no solamente que no cambie el destino, sino que Borá Bola lo utiliza a él como objeto, para que ese destino se pueda cumplir, vos querés cambiar el destino, y Borá Bola te va a utilizar a vos, que vos con tus propios pies, seas el encargado, de que a Dios mismo que le llegue todo, pero de una, en lugar de tener que comprarte todos los bienes, y hacer transferencias, ir a agarrar, y firmar toda la escritura, y pagar la escribida, no te voy a pagar nada, yo me quedate tranquilo, te voy a llegar a donde? A la puerta de tu casa. Pero entonces, ahí también, ¿sí? Que me aníe, que contaba a Rob Biedermann, y me gustaba también, me gustó lo que dijo, es que, cuando nosotros encontramos, que, agarraron, y a Moyar-Rapeno lo tiraron al río, ¿sí? Entonces, cuando lo tiraron a Moyar-Rapeno al río, la verdad, ¿cómo venía la mano? La mano venía así. A ellos le dijeron, que el Salvador de Israel, ¿sí? Estaba por nacer. Entonces, le dijo, que este, que iba a nacer, entonces, ellos, va a tener problemas con el agua, en el agua va a caer, ¿sí? En el agua, ahí va donde, por decir, ¿sí? Va a tener, va a tener el agua allá. Entonces, agarraron y dijimos, vamos a hacer así, vamos a tirar a todos los chicos al río. ¿Sí? El día que iban a hacer Moyar-Rapeno, empezaron a tirar a todos los chicos al río. Empezaron a tirar, 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 tirar. Entonces, bueno, la mamá de Moyar-Rapeno lo tenía guardado ya tres meses, Batispe Neus, el Oyaí, el Ajim, no quedaba otra, ¿qué hacemos? Vamos a ponerlo en la canastita, vamos a mandarnos nosotros al río, antes que lo vengan a buscar a casa. Agarra, lo mandan a la canastita, lo tiran con la canastita, lo ponen en el hielo. ¿Sí? Pasa un rato, ¿qué le avisan a Paro? Dijeron, mira, ¿sabés qué, Paro? El que te iba a sacar a vos el puesto, el que te iba a ir a derrocar, cae tranquilo que ya está tirado en el nilo. Ya está. Entonces, ¿qué hizo el faraón? ¿Hace falta seguir tirando chicos al río? No hace falta tirar más chicos al río. Agarraron, salieron en la noticia de las cinco de la tarde, y dijeron de ahora en adelante, los chicos dicen, no hace falta tirar más al río. ¿Qué puede pensar la mamá? Jabal, si yo hubiese esperado media hora más, hubiese esperado una hora más, ¿sí? Hubiese podido quedar. Y porque lo tiré, al fin y al cabo, perdí, me apuré por ahí. A veces una persona tiene esa sensación, que dijo, la verdad, cometí el error, la verdad hice lo que no debía hacer, por ahí hubiese sido, después hubiese sido mejor. ¿Sí? Pero acuérgale la verdad, que por qué terminó la gecera de tirar a los chicos al río, porque Moyarra Menú ya estaba ahí, y porque los que veían las estrellas, vieron que ya el peligro de ellos se había terminado. Entonces, si la mamá no lo hubiese tirado al río, la gecera se hubiese acabado, no se hubiese acabado. ¿Por qué se acabó? Porque ella estaba en el lugar donde tenía que estar. Toda esa gecera es por tu hijo. Ella no lo sabía, pero toda la gecera era por tu hijo. Y hasta que él no estuvo ahí, entonces no iba para terminar la gecera. Y esto es lo que nos pasa a todos, nosotros decimos, la verdad, había tráfico y así, me pasó asá, y la verdad, y si, no, pero el tráfico vino porque te tenía que frenar a vos. No es que por justo tuviste la mala suerte que hubo tráfico, no, el tráfico vino para la que botja, porque te quería frenar a vos, porque el destino era que vos te tengas que atrasar. A veces la persona entiende, si se cree que, no sabemos si es de huevo o la gallina, ¿qué viene primero? Este viene por esto, el otro viene por esto. Y no se da cuenta que es al revés de las cosas. Entonces, y esto es lo que pasó también con Am Israel. Cuando Am Israel, que había, ahí trae el pasuch, que se había enfermado, o había muerto, que estaba el, no sé cómo dice el pasuch, lo que puedo mentir. Estaba el Shabatame, la Leuquimina, a Bodá, que ahí la gente había, había hecho tefilá. ¿Por qué habían hecho tefilá? Por cuanto, que el faraón se había enfermado, el faraón estaba enfermo, entonces ahí tuvieron como un descanso, y cuando tuvieron un descanso, entonces ahí la gente, ¿sí? Hicieron tefilá, Borrebalam, le hicieron tefilá, que Borrebalam los escuche, y que los, que se apiade, que se apiade de ellos. Entonces, dicen Hazal, dicen así, ¿qué pasó con Am Israel? ¿Por qué no hicieron tefilá antes? ¿Por qué esperaron a que el rey se muera, ¿sí? Para hacer tefilá? Porque dice que la realidad no se había muerto, sino que tenía mezcla, pero la gente hizo tefilá. ¿Por qué hizo tefilá ahora? Porque ellos creían, dicen, ¿sí, este es malo? Cuando se vaya este rey, entonces va a ser uno mejor. ¿Sí? Uno que dice, bueno, ¿cuánto faltan para que se vaya Alberto? ¿Sí? Bueno, faltan ahora 300, no sé cuántos días, para que se vaya presidencia. Pero se trata ayer, mirá, quédate tranquilo, este se va a ir, si Dios quiere, va a venir uno mejor, a la afya, ¿sí? Y cuando venga uno mejor, las cosas van a cambiar, pero no, no hace falta molestarlo a Boreolam, no hace falta molestarlo a Boreolam. ¿Qué pasa? Cuando viene el nuevo, y uno creía que este te iba a salvar, te das cuenta que, que este es peor, a la afya, peor que el anterior. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta, que el único que te puede salvar, ¿y quién podrá ayudarnos? ¿El chapulín colorado o no? Solamente a Kau Yorhu. Entonces nada más que uno, ¿qué tiene que a veces demostrar? Ver él mismo, con sus propios ojos, de que no son tus cálculos, no, esto va a cambiar, entonces esto va a estar bien, y esto va a estar bien, no, es solamente cuando Kau Yorhu determine. Cuando Kau Yorhu decrete que esto va a ser, ¿sí? Entonces es así, y listo. Y justamente a veces los problemas, ¿sí? Justamente los problemas son los que a nosotros nos pueden sacar. Primero porque eso va a despertar en cada uno de nosotros el hacerte fila, el conectarse con Kau Yorhu, Udauka, estas cosas. Y a veces también porque el sufrimiento hace que una persona crezca. Y hay una cosa que escuchaba recién que me encantó. Nosotros sabemos quiénes son los Yebatim. ¿Sí? Los Yebatim son los hijos de Yaacob Avinu, pero sumado Menasheb y Efraim. Solamente son los hijos de Yaacob y Menasheb y Efraim. Si vamos a ver todos los Yebatim, Reuben, Shimon, Yehudai, Zahar, Zebulun, Dan Benaftalí, Gadbe Asher, ¿sí? Menasheb y Efraim. Yosef y Levinu, y en el lugar de ellos está Menasheb y Efraim. ¿Por qué justamente ellos? Dicen, mirá, Yaacob Avinu la pasó mal. Yaacob Avinu sufrió. ¿De qué manera sufrió? Sufrió persecución del hermano, Labán lo quería matar, el hermano lo quería matar. La vivió pésima. ¿Sí o no? Y Yosef, cuando los tuvo a Menasheb y Efraim, los tuvo un papá que estaba perdido. Estaba en Egipto solo, sin familia, sin nada. Todos la pasaron mal. Ahora, los hijos de Reuben, Shimon, Levi, todos ellos, ellos se quitaron en una familia normal. Con papá, con mamá, con el abuelo, con la familia, del ámbito, con el Talmud Torah, con el colegio, con las cosas que tenían que recibirlo. Los únicos que sufrieron son estos doce. ¿Sí? Estos, los doce, por decir, los doce del patíbulo, estos doce son las que la pasaron mal. Ellos justamente porque sufrieron tanto, porque tuvieron una vida tan sacrificada, por eso justamente Borrego Avalam los puso como signo, como insignia, como el símbolo de los Jebatim de Israel. Ahora, los demás nietos de Yaacob, no, era otra cosa. Ustedes no la pasaron como la pasaron ellos. Como no la pasaron como la pasaron, ustedes no pueden ser Jebatim. Jebatim hasta acá. Hasta esto. Hasta lo que la pasaron mal. El que la pasó mal, este justamente es el que pasó. Escuchaba de Raúl Schnior, que dijo, cuando un sipur de Raúl Heinzahid, a veces la pasaron de Raúl Heinzahid, parecen increíbles. Pero esto pasó hace mucho, hace muchos, hace varios años atrás, de que una vez, había, una vez Raúl Heinzahid estaba caminando, y vio que había tumultos, mucha gente. Y después de un rato, vio que había una chica, que era del, ¿cómo se llama? Del seminario de Raúl Heinzahid, Raúl Heinzahid, que está ahí en Venebra, ¿sí? Que es de Raúl Heinzahid. Él le enseñaba, y muchas veces iba a dar clases. Él la veía, la chica estaba muy nerviosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la chica, parece que había viajado en autobús, ¿sí? En el colectivo, como vos, por ejemplo, viajás de Irusha de Venebrak, entonces vos, cuando llevas, tenés la posibilidad de guardar las valijas, tiene como los micros de larga distancia, ¿sí? Tiene el cozo que se abre, hoy en día se abre solo, antes lo abría uno, hoy en día se abre solo. Entonces agarró la chica, había puesto las valijas de ella, y la gente fue poniendo valijas. Cuando llegó la chica, regresó a su casa, ¿sí? Cuando quiso agarrar la valija de ella, estaba muy adentro. Entonces la chica agarró, ¿sí? Se estaba metiendo más, más allá adentro, para agarrar la valija de ella. Cuando estaba agarrando la valija de ella, ¿qué hizo? El chofer cerró la puerta, pero no solamente cerró la puerta, estaba ella adentro, también había un pibe que también estaba sacando la cosa de la cosa, también le cerró la puerta. ¿Sí? De repente los dos quedaban adentro, la chica se desesperó, empezó a golpear la puerta, el chico empezó a golpear la puerta, ahora cada uno gritaba algo diferente, la chica gritaba, me estoy ahogando, sáquenme de acá. Y el chico gritaba, hijud, 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 estoy haciendo hijud, acá hay una chica, yo soy un marrón, ¿no podemos estar acá adentro? Le golpeaba la puerta, ¿sí? Frenar al chofer. Y este gritaba, el otro gritaba, hicieron abrir la puerta, la chica salió, estaba un ataque de nervios, y el chico estaba ahí. Sí, pitón, de repente apareció uno, ¿sí? Le dijo, escuchen una cosa, le dijo, hacemos un jiduj, como dice Eduardo. ¿Sí? Un jiduj, le dijo, ¿cómo vas a hacer un jiduj? ¿Viste cómo gritaba el tipo este? Como este voy a casar. Dijo, Hasid, ¿cómo crees que no grites? Estaba adentro, ¿sí? Pero gritando que hijud, yo me estaba muriendo de asfixiada, este está gritando de hijud. Le dice, pero no importa, me va a hacer caja, razzacado yo lo jugo. ¿Sí? ¿Qué, qué? Ulay, ahora, Borrell no los podía, me va a hacer caja allá. ¿Sí? Averiguaron para ti, meto lo otro, de la cara de allá, aparentemente el chico era el chico y yo por el tío Sef, si no me equivoco, la chica, la Dora Haim, salieron por ocasiones y se casaron. Ahora, Borrell no tenía una manera mejor para organizar un sitú. Hace falta así meterlo, algo medio trágico, ¿viste? Como de repente, aparte, si vos te lo podés a pensar, ¿cómo te vas a conocer con tu novia? Ando en guay. ¿Sí? Que de repente te quedaste encerrado dentro de un micro, adentro del baúl de un micro. ¿Sí? Si lo proponen, se lo imaginan, no se le ocurre. ¿Por qué justamente así? Dice, ¿por qué acabo yo jugo acá? La oscuridad, ¿sí? Es la cibá, a veces, de la luz. O sea, donde hay luz, no siempre la luz se puede llegar a reconocer. Si hay algo donde hay mucha luz, tenemos todo iluminado, yo estoy haciendo una vela, y no siempre por ahí se puede llegar a apreciar. A veces, para que se pueda apreciar la luz, ¿qué hace falta? Oscuridad. ¿Sí? Y esto es un poco lo que es todo el Sefer Shemot, porque hasta ahora, escucha algo increíble, si uno se puede pensar, es bastante profundo, y esto es un leilo para que lo desarrollen cada uno. En el Sefer Bereshit, hasta ahora, todo lo que nosotros conocíamos era causa y efecto. Causa y efecto. ¿Qué quiere decir causa y efecto? Por ejemplo, Adán B. Javá. ¿Sí? Javá le dio de comer el Priyad a Marillón, ¿cuál fue el resultado? Esa es la causa del efecto de los helleros de Ganedé. Caín mató a Ebel, ¿sí? Col-Orek Caín, Shibata-Em-Yukam, y etcétera, y así, el que lo mata a Caín, y Caín está maldito, y así. Después encontramos a gente, se destruye todo el Olam. ¿Sí? La gente hace el Dora Palagá, construye la torre de Babel, Borea Olam los castiga. Y así, el que las hace las paga. ¿Está bien? Normal. Todo Sefer Bereshit es así. ¿Sí? Los hermanos de Yosef lo mandan a Yosef, la tienen que pagar después. Esab tiene sus cosas, recibió su castigo, Ushimendam lo mata. Todo es así, causa y efecto. El que las hace las paga. Pitón de repente empieza a Sefer Shem, Am Israel, que bajó a Egipto, ¿por qué? Porque bajaron como un pueblo y de repente más pitón ahora 200 años de esclavitud. ¿Mású? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hasta Moshé Rappen Ubeatzmó preguntó, ¿Qué hizo el pueblo para sufrir tanto? ¿Qué hizo el pueblo para sufrir tanto? ¿Qué hizo el pueblo para sufrir tanto? para sufrir tanto? ¿Qué hizo el pueblo para sufrir tanto? Y Abraham no dice nada. Moshé Rappen dice, no entiendo, el mundo hasta ahora no se manejaba de esta manera. Hasta ahora, el que era malo ligaba la paliza, el que no era malo no ligaba nada. ¿Por qué de repente es así? Y acá nos enseña un Yesod, que es un Yesod de Atsum, que es el Yesod de que justamente hace falta llegar a un Matzab de oscuridad para que al IEDZ la persona pueda llegar hasta arriba. esto mismo. Esta prueba que hace es la única forma que la persona pueda llegar a escalar. El otro día escribía sobre eso que es increíble, los Nisiyonot. Por ejemplo, los Nisiyonot son el método que utiliza Akadosh Baruj Hu para que la persona pueda elevarse de categoría. Es la única forma. La única forma que la persona pueda elevarse de categoría es salir de un Nisayon. Entonces, por ejemplo, cuando manda un Nisayon a la persona no le está mandando algo malo, al revés, por el contrario, le está mandando la escalera para poder elevarse. Nada más que uno se enoja con el Matzab, con el Mashab, con lo que le está pasando ahora. Y entonces había un Sipur por ahí que lo conté alguna vez, pero yo no estaba justo, lo estaba escribiendo, y contaba la historia de uno que, uno Itzhat se llamaba. Él tenía que viajar de Yerushalayim, tenía que viajar a una ciudad del norte, dice él, del Galil. No me acuerdo de la ciudad, sino de una ciudad famosa. Entonces, en esa época, hace muchos años atrás, no había directo. Entonces, para ir hasta allá tenía que ir de Yerushalayim hasta Tel Aviv, ¿sí? Tajaná, Merkazit, Tel Aviv, Jaifa, y Jaifa, a la ciudad esa que quería ir del Galil. Era un viaje bastante largo, y es un viaje que él tenía que aprovechar los tiempos para poder agarrar a los colectivos en el momento que sean correlativos, si no se tenía que atrasar mucho más, y era todo un día barro. Bueno, además, el hombre emprende viaje, era un día de verano, hacía muchísimo calor, el viaje de Yerushalayim a Tel Aviv. Cuando llega a Tel Aviv, el hombre está deshidratado total, está muerto de sed, ¿sí? Todavía tenía unos minutos para tomar el micro, lo llevaba de Tel Aviv a Jaifa, entonces sale rápido y va a la Tajaná, y a comprar, si podía conseguir una botellita de bebida. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces en Tel Aviv y muchas veces pasan ciudades que no son jarediot, no conseguís ejer. Vos decís, vas a comprar una bamba, paquete de bamba, si vas a comprar Yerushalayim en Ebrac, ¿conseguís bamba? Sí. ¿Tienes ejer? Sí, de la edad jaredit. Vas a ir a una ciudad que no es jaredit, vas a ver el mismo paquete sin el ejer que uno quiere. Tienes un ejer que es de la Rapanuta, algo así, pero no es el ejer que nosotros solimos comer. Pasa mucho eso. ¿Por qué? Porque el ejer tiene un costo, del ejer general y lo que le piden más específico hacen una producción especial con el ejer que vengan los más guijim y hacen la cosa bien. El hombre entra al kiosco, quiere comprar una bebida y en lugar de buscar el gusto, la marca, estaba buscando ¿qué? La etiqueta. El vendedor se dio cuenta de lo que quería. Le dijo, me voy a comprar este es cayer. Agarra el tipo, empieza a mirar. Sí, tiene el ejer de Rapanut, pero el ejer que él comía no tiene. Por un lado, se puso a pensar, dijo, además, Sajacol, los ingredientes, ¿qué puede tener? Fijo, la verdad, ni lo oje. O sea, lo dejó ahí. Se fue a buscar otro kiosco. Fue a otro kiosco. Cuando empieza a buscar, tiene un problema. Sí, mamá, los minutos pasan y el colectivo se le va, se le está por ir. Va midiendo más o menos, empieza a buscar, busca, busca, no puede entrar. Entonces, mamá, ya ahí ni sabía un cáncer poña más difícil, pero él necesitaba comprar algo para tomar porque no podía viajar sin tomar. Se estaba deshidratando. Va a un tercer negocio, el tercer negocio, otra vez. ¿Sí? En el cuarto negocio encontró. Porque yo compro, se dio corriendo a la Tajana. Cuando entró a la Tajana, vio cómo seguía el colectivo. Se le fue. Todos los cálculos que tenía, los minutos para llegar, para alcanzarlo, todo, jamás le hagas más. ¿Y ahora cuánto tenés que esperar? Y mínimo, ya sabes, un viaje de la viva a Jaipa en esa época, mínimo media hora tenés que esperar. ¿Una y más? ¿Una y 45 minutos? Éramos los 600 a esperar. Por un lado, por dentro estaba Mamá y el Sabladut, la paciencia. Por un lado, estaba seguro de que lo que había hecho estaba bien, pero por otro lado, dijo, el viaje ahora. Bueno, esperó lo que esperó, el colectivo llegó y empezó a emprender el viaje. Y el viaje empezó, tenía para tomar por lo menos. Viajó, viajó, viajó. En un momento, cuando llegó a una zona que se hizo un tráfico muy grande, dijo, lo que tenía que hacer en un tramo de 20 minutos tardó dos horas y media, más lo que había perdido. En el lugar, todos los cálculos que había se habían destruido por completo. Hasta que de repente llega al final del tráfico y que ve que el micro que se le había ido estaba destruido, tirado de un costado. Se había tenido un accidente y se había desbarrancado. No sé quién, si se murió gente, si no se murió gente, pero él tiene que estar ahí adentro. Y justamente, el defender este ideal, de decir, yo quería comer el casher, borraron la boca con los cuidados. Se atrasó 45 minutos, después de dos horas y media, pero borraron el casher, estaba Jaime Caillam. Empezó a gritar en el colectivo. Boréolam, itzileta Jaim. Boréolam me salvó la vida. Pero, el yesod del más, hace cuál es, que justamente Boréolam te manda la prueba. Y la prueba, ese, ese Hosech, que vos ves ahora, es justamente, es el comienzo de la alia. Es el comienzo de la luz. ¿Sí? Por eso lo dijimos el otro día, que la oscuridad, por más oscuridad que haya, nunca puede apagar luz. ¿Sí? Si hay luz, la luz va a brillar siempre. Por más que oscuro que esté, vos vas a encender una vela, en una pieza gigante, esa luz va a alumbrar. Más menos, pero va a alumbrar, va a alumbrar. Y esto es Sefer Shemot. El Sefer Shemot es Ashgachá Piratit. Es que hay un Boréolam que dirige a cada persona y persona, a cada criatura y criatura. Y cada uno tiene Vediuk, lo que acabó el Shuchú, decretó para él. Parú, Adonai, le Olam. Amén, y amén. ¡Zamón! ¡Zamón! ¡Zamón!